La suerte o el honor de poder dirigir a una actriz como Norma. ¿Y por qué demoraste tanto tiempo en contarlo? Si ocurrió el abuso sexual, ¿cómo no va a haber un mínimo ético de permitir el tiempo a las víctimas de poder elaborar, hablar y si así lo deciden, ir a la justicia? Te va a servir bien irte de acá. Es lo que mamá hubiera querido. ¿Tú no? No sé, capaz no. Ella odiaba esta casa. ¿Por qué fuiste a la casa? ¿Cómo que no podiste entrar? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué mierda pasa? ¿Angélica? Me dijeron que hay alguien viviendo acá. ¡Ah!